Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Como es costumbre de mi parte, ruego de que esperemos a los demás compañeros alrededor de cinco minutos para empezar nuestra clase. Muy buenos días a los que se están apuntando a esta línea. Buenos días. Gracias. 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 Muy buenos días a todos de nuevo. Aquellos que no los había saludado porque pues no habían llegado. Y estoy leyendo el mensaje que me llegó por chat. Está bien. Espero de que Miguel no sea el estudiante, el compañero con el que debemos empezar nuestra clase. Muchas gracias, Vianney, por el aviso. Hoy, chicos, vamos a ver un tema bastante interesante. Intentaremos retomar los conceptos que veníamos introduciendo sobre los polígonos. Y déjenme, por favor, ir al correo electrónico donde me llegó. Está bien. El correo electrónico donde me llegó la figura que nuestro compañero va a exponer. Perfecto. Hay algunos compañeros que no pudieron asistir. Saúl, ¿estás? Sí. Ok. Recuérdame, por favor, eres quien nos va a exponer la demostración. Ah, no, no. No, no. Habían dos tareas que había puesto. Una era la tuya, que te pregunté y no me pudiste precisar en el momento. Y ya veo que lo hiciste. Eso lo recibí desde tu anotación, la recibí desde ayer. O desde el mismo martes, perdón, desde anterior quizás. Ya lo tengo. Pero había una demostración pendiente de uno de ustedes. ¿Puede esa persona decir recordarme quién es? Sí, profesor, yo. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Gustavo, no me enviaste ninguna figurita. Yo creo que puedo darte permiso para que nos ilustres lo que estaba pendiente de nuestra parte. Si lo hiciste, no lo hiciste. Sí, sí, lo hice. De hecho, me dijo que solamente se lo mandara, si no se lo podía compartir. Perfecto, sí. Yo creo que puedo compartir. Hacer de que tú... Compartir mi pantalla, ¿no? Exactamente, espera. Espera, que creo que sí se puede hacer eso. Exactamente, muy bien. O sea, tú tienes el poder de hacerlo. Tú tienes la... Estás habilitado para hacerlo. Muy bien. Así es, perfecto. Muy bien, Gustavo. No, yo soy nuevo en esto. Y no lo sabía. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Adelante. Es el teorema 19. ¿Qué es el teorema 19? Perfecto. El tiempo es tuyo, Gustavo. ¿Me escuchan? En este momento sí. No sé si antes habías dicho algo. Ok, perfecto. Dice... El teorema 19 nos dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo es 2 pi radianes. Perfecto. Aquí la forma que yo lo intenté demostrar fue encerrando el triángulo rectángulo en un círculo, sumar los ángulos externos de cada línea y un total de... Nos da un total de 360 grados. Se supone que sabemos que un pi radian nos equivale a 180 grados. Por lo cual, dos pi radianes nos valdría 360 grados. Entonces, en total, si la suma de los ángulos externos de un triángulo son 360 grados, es el equivalente a 2 pi. No sé si está bien o hay algo que corregir. Ok... O sea, lo que hiciste... ¿Puedes subir un poco la figura, Gustavo, por favor? Claro. Lo que hiciste entonces fue decirle que alfa más beta, esto es lo que tenemos que demostrar. La primera ecuación que tú tienes ahí. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, tú dijiste, bueno, yo sé de qué... ¿Por qué le pones etiquetas? Es en general. ¿Por qué le pones... ¿Es de un triángulo rectángulo? ¿El teorema se refiere a un triángulo rectángulo? ¿O a un triángulo rectángulo? Es que fue la única forma que encontré en Word un triángulo rectángulo. ¿Es la única forma que encontraste en qué? La única forma que encontré en Word para insertar un triángulo fue la única que encontré. Ok, ok. Ok, ok. Y entonces le pusiste... Este es de 90, ¿sí? Y entonces le pusiste 135. 135. La pregunta es por qué beta... Lo estoy pensando en general. Lo estoy pensando en general. ¿Por qué beta le pone 135? Entiendo de que, bueno, por construcción, un ángulo tiene que ser de 90. Bueno, ¿me encontraste? No es un argumento. Pero... ¿Por qué beta y tetas tienen que ser de 135? Porque según yo, estos son complementos de estos. Se supone que si este vale 135, por lo tanto, se debe hablar lo mismo, ya que este tiene un ángulo recto de 90 grados. Ajá. Pero este, ¿por qué? El beta, el beta. En la construcción, ¿por qué dijiste? Ah, no, 135. ¿Por qué no pudo haber sido de 100, por ejemplo? Ajá. ¿Por qué beta? ¿Por qué elegir beta igual a 135? Sinceramente porque se ha ido más fácil. Porque según tengo detenido, hay una fórmula para calcular el ángulo opuesto. Y esta es la misma demostración que aparece del texto guía, en el de Valdor. Ajá. ¿Sí? Parecida, no la misma, pues es parecida. Ok. Estoy viendo la demostración. Déjame, por favor. Ok. 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 Lo que no me gustó es que, en general, el triángulo debería de ser, no necesariamente recto. Entiendo que por construcción hayas tenido alguna... Sí, eso puede pasar, ¿no? Yo como profesor no puedo decirte, ay, está mal, no. No, no, no. Pero, lo que sí me parece un poco extraño, es que tengas que ponerle a los otros dos ángulos una etiqueta. O sea, si restringes uno, si lo restringes al de noventa, tengas que decir, ah, no, es que los ángulos beta y teta tienen que ser de tal. ¿Tiene 35? Sí, sí, sí. Lo entiendo, yo entiendo perfectamente. Y sé que, pues, si restringerse eso, este de noventa, posiblemente... Es que en general no... En general, esos ángulos, el de beta y teta... Estoy perdido es en la generalidad. ¿Por qué ponerle números? ¿Por qué ponerle números? Ayendo de que podemos demostrar el teorema así en general. Hay una cosa que también, Gustavo, tengo que resaltar de la propuesta que tú haces. Es una propuesta más visual y geométrica. ¿Por qué? Porque, pues, es muy fácil. Como este es un lado común, el lado AB es común para los ángulos alfa y beta. Entonces, pues, sí, voy como cerrando el círculo. Tú los inscribes, el triángulo, tu construcción en un círculo. Y dices, bueno, empiezo desde mi lado inicial. Vamos a poner de que alfa sea el ángulo inicial con el que empiezo a sumar los 360. Y entonces empiezo con 90. Listo, 90. Y después vengo a 135. Pues sí, si yo restringí este a 90, estos dos sí tienen que ser igual por ser externos. Creo que eso sí es una generalidad. Siempre va a pasar eso. Pero ¿por qué no hacerlo así en general? Entonces, vas completando el círculo. Mi idea es, empezamos en el vértice, en el ángulo alfa. Luego voy a la siguiente línea roja y voy completando el círculo sumando ángulos externos. Y luego voy al vértice C y completo completamente el círculo. Entonces, digo de que alfa más beta más beta es igual a 180 en general. Pero, bueno, es igual a 180 con los valores particulares que tienes. Sin embargo, si nos olvidamos del 90, de ese número que es 90 grados, 135 grados y 135 grados para alfa, beta y beta, yo pudiera tener la misma demostración. Es decir, creo, creo, considero, de que no necesariamente tiene que ser un ángulo de 90 y restringir los otros ángulos para que por la construcción visual se pueda hacer la demostración. Podría quedar como que nada es la fórmula de aquí, que es alfa beta y theta igual a 2pi. Nada más eso. Pero lo que pasa es que cuando tú impones en el vértice A el ángulo de 90 grados, pues sí. Como que te, nada más por la construcción visual, por, digámoslo así, el vicio, el amaño que tiene la construcción de la figura. Entonces, uno va construyendo y va completando, va buscando los otros ángulos numéricamente. Esto es una intuición, Gustavo. Esto es intuitivo. Me gusta. En la vida real muchas veces funciona. Pero en la rigurosidad matemática no siempre es así. Entonces, llamo la atención en eso. Está, digámoslo así, para nuestro primer acercamiento no está del todo mal, pero sí le resta rigurosidad matemática por los casos particulares. Recordemos, una demostración en matemáticas parte de una hipótesis y llegas a esa hipótesis por un camino que muy seguramente son teoremas anteriores a ese teorema que quieres demostrar y hay varias formas de hacerlo. Una es la forma lecta en donde vas de una hipótesis y vas a la tesis con la demostración directa. Y otra, muy clásica, es la demostración de reducción al absurdo, por ejemplo. Son tres formas de demostrar. Entonces, lo que haces es negar la tesis y llegar a la negación de la hipótesis. Y por lo tanto, de esa manera queda entonces demostrado. Ok. Esa es reducción al absurdo. Y la otra es contradicción, en donde tú niegas la hipótesis y llegas a una contradicción dentro del procedimiento. Y por lo tanto, pues, no se puede, uno concluye que no se puede demostrar. Son formas estándares de clasificar, de llegar perdón a una demostración y también de clasificar las demostraciones. Otra cosa importante que sí tiene que quedar claro, tiene que quedar claro es, en una demostración matemática, los casos particulares le restan rigurosidad a la demostración. Porque se reduce a un caso particular. Entonces, los numeritos acá no nos sirven. De hecho, no nos sirven. Los números no nos sirven. Y poner el triángulo rectángulo, poner un triángulo recto, también le resta rigurosidad. Entonces, vamos a leer, yo los invito para que leamos lo que dice el teorema y mirar. Vamos a leer la demostración. Es muy sencilla, debe de ser sencilla. ¿Vale? Muchas gracias, Gustavo. Entonces, quiero que en esta, siguiendo tu idea de la construcción visual, lo hagas como entrenamiento. Pero no restringas tu triángulo a que necesariamente tenga que ser rectángulo. Y hazme de nuevo la construcción. Está bien. Yo lo veo sano y es, está bien. Es decir, bórrale, por favor, los 90, 135 y 135 y me descacharras el triángulo en verde. Hazme un triángulo que no sea recto en A. Y haz la misma construcción y me dices si es correcto. Tu demostración me gusta. Tiene elementos interesantes. Es intuitivo. No es una demostración como tal. Pero si se puede hablar, yo diría de que hablándola por teorema tal, invocando y cosas así, con esta misma figura que tú tienes, es más que suficiente. Es sana. Por lo que yo te digo, vuelvo y repito, la idea central, lo que yo rescato de tu demostración es, tomas el vértice A, alfa, hay un lado común que es la línea AB, me voy otra vez al vértice B y miro el ángulo en B que es beta, exterior, obviamente, porque estamos demostrando los exteriores. Y verde que voy completando el círculo, pero no me lo restringas. No me lo restringas. A ángulos particulares. ¿Listo? Descacharrame el ángulo verde y hazme la construcción que es sana. La creo, es buena. Habladita. Perfecto. No es así, sin problemas. Listo. Perfecto. Gracias, Gustavo. Sí. Bueno, chicos, hay preguntas en general. Igual puede que alguno de ustedes tenga una duda respecto a lo que yo acabé de platicar con Gustavo. No, profesor. Bueno. Estoy copiándole a Miguel. Listo. Igual me falta subir la clase pasada y muy seguramente esta clase. Entonces, vamos a estudiar, vamos a mirar la demostración que aparece en el texto de la demostración. Que dice, estaba tratando de hacer, Gustavo. Entonces, el teorema 19 dice lo siguiente. Dice, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo ovalen cuatro ángulos rectos. O sea, 360 grados. Estamos refiriéndose al ángulo Z. La hipótesis es lo siguiente. Donde arrancamos nuestra demostración. Es, tengo el ángulo en X, tengo el ángulo en Y, en Y y tengo el ángulo en Z. O sea, me estoy refiriendo a la figura 70. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, estos son los ángulos externos. Ya sabemos que es un ángulo externo. Estos son los ángulos externos de este triángulo. Por lo tanto, la tesis, lo que tenemos que demostrar, nuestra tesis, es que la suma de X más Y más Z es igual a cuatro radianes. Recordemos, ya lo habíamos aclarado, 4R para Valdor es 4 pi radianes para nosotros. Listo. La demostración. La demostración es, ya obviamente sabemos dos cosas. ¿Cuáles son las cosas que sabemos? Es que, sabemos una cosa que es el teorema anterior, el teorema 18. Que dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo valen exactamente dos ángulos rectos. O sea, que valen 180. 180, 180. Listo. Entonces, la demostración que hace Valdorio es la siguiente. El ángulo en A, el ángulo en A interno, más el ángulo en X externo, vale 180. Que es 2 pi R. Son ángulos adyacentes, son ángulos que tienen un mismo lado común, por lo tanto, esto, X, más este, vamos a resaltar en negro, este, más este, con doble rayita, es igual a 180. Y esto mismo se cumple para todos los dos, para los otros dos, para los otros dos vértices. Para el vértice B y para el vértice C. Entonces, tengo que A más X es igual a 180, que B más Y es igual a 180, que B más Y es igual a 180 y que Z más Z es igual a 180. Entonces, tengo estas tres cosas que son ciertas. Ahora, entonces, la otra cosa es, aparentemente no hay, puede haber un camino, como yo les decía, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo a plantear el problema? Cuando uno empieza a leer una demostración, quizás el camino no está claro, porque, bueno, alguien me pudiera decir, Profesor, ¿para qué esa suma de esos dos ángulos? Y yo sí te puedo decir algo muy seguramente y es, yo teniendo una seguridad, teniendo una seguridad de una relación, relación es una ecuación, una ecuación con sumas de ángulos que involucren a estos ángulos externos, que es lo que yo quiero demostrar, repito, si yo tengo una ecuación en donde mis incógnitas son exactamente los ángulos que yo quiero llegar, a los que yo quiero demostrar la suma de esos ángulos, que involucre la suma de esos dos ángulos, ya la tengo armada. Obviamente, tengo que echar mano de teoremas que he hecho anteriormente, que ya han sido demostrados. Lo demostrado son, recuerden, en el camino de una teoría, son bases seguras con las que yo puedo invocar, pero empezando de ceros, porque yo he construido mi teoría con mis definiciones, con mis teoremas, y por lo tanto, cada quien puede desarrollar una teoría, la teoría que quiera, sobre la vida, sobre las matemáticas, sobre lo que sea. Entonces, pero tiene que llegar, tiene que llevar esta rigurosidad científica de la ciencia natural, demostrativa, incisiva, y todo eso. Entonces, el camino, la ruta a seguir en este teorema es, tengo que encontrar una ecuación que me involucre la suma de los tres ángulos, que es a lo que yo quiero llegar. Y si demuestro eso, pues ya queda natural. Obviamente, en ese camino tengo que invocar los teoremas anteriores. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, sacando en cada vértice la suma de los ángulos adyacentes, aquí están las ecuaciones 1, 2 y 3, y luego, lo más natural, sumar esas tres ecuaciones, del lado izquierdo y del lado derecho. Todo lo del lado izquierdo lo voy a sumar, esto ya está claro. Todo lo del lado izquierdo lo voy a sumar, y todo lo del lado derecho lo voy a sumar. Entonces, sumo a más x, a más x, b más y, b más y, y c más z. Déjenme, por favor. Entonces, sumo a más x, más b, más y, más c, más z. Igual a 2, a 2, a 2 pi, no. A más x es... Una 6 pi, profe. Pero vamos a hacerlo, lo que quiero hacer es lo siguiente. Ojo. Yo sé cuánto es esto. Yo sé cuánto es esto. Y yo sé cuánto es esto. Entonces, a más x, yo sé que es igual a 180, que es pi radianos. Al parecer aquí hay un error de notación, bien sea por el libro o por nosotros. Pero lo vamos a mirar ahorita. Pi radianos que es 180. Dos pi radianos es 360. ¿Ok? Ahorita miramos esa inconsistencia. Esto es pi radianos, porque es 180. Todos están de acuerdo conmigo. Y esto es pi radianos, porque es 180. Entonces, aquí tendríamos aquí tendríamos pi radianos. Vamos a olvidarnos del rad. El rad es para enfatizar de qué es radianos, pero el pi vamos a tomarlo como radianos. Entonces, pi radianos más pi radianos más pi radianos. Y esto es igual a 3 pi. Ahí está. 3 pi. Ah, profesor, pero el teorema dice que son los ángulos externos. Ah, voy a resaltar con otro color, con amarillo, con este verdecito. Este es lo que dice el teorema. La relación entre estos tres ángulos. Pero yo sé, por otra parte, vamos a resaltarlo con azul, cuánto cuesta la suma de estos tres. Entonces, puedo hacer uso de la ley asociativa de la operación suma. Esa es otra cosa que deberían de estar aprendiendo en el otro curso de matemáticas de este eje. No sé si les hayan definido las operaciones. Eso es bonito. Pero bueno, yo sé, agrupo los verdes y agrupo los azules. Entonces, voy a agrupar los verdes. Yo tengo A más B más C más voy a agrupar los azules X más Y más Z. Bueno, ahorita viene la interacción. Vamos a preguntarle a... Espero que esté, que haya llegado. A Fabiola. Fabiola, en el teorema anterior, por eso les decía, hay que echar mano de los teoremas pasados. En el teorema anterior nosotros habíamos demostrado cuánto es X más Y más Z. Ah, bueno, no, no. Esto es lo que queremos demostrar. Estos son los internos. Estos son los externos en nuestra figura. En nuestra figura X son los externos, Y y Z son los externos y A es el interno, B es el interno y C es el interno. ¿Listo? Entonces, estos son los externos los que queremos demostrar. Fabiola, en la clase pasada nosotros habíamos demostrado, demostrado porque le demostramos, cuánto es A más B más C, que siempre se cumple en un triángulo. Son 180 grados. Ok. O sea, que esto es T, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y listo. Entonces, yo tengo en este caso de que X más Y más Z es igual, aquí teníamos un 3pi menos pi. Y esto es igual, ¡Ah! menos pi porque lo otro me lo traje para este lado. Aquí había un más, voy a llamarlo in, que es la suma de los ángulos internos. Entonces, lo que hice aquí fue llevar este pi hasta acá. ¡Listo! Entonces, queda 3pi menos lo que está, lo que yo quiero despejar. Y me queda la ecuación que yo había copiado. Me queda esta ecuación. Que X más Y más Z que son los, lo que queremos demostrar a lo que queremos llegar, los ángulos externos, la suma de los tres ángulos externos es 3pi que era lo que ya teníamos, menos pi. Y esto es igual, a 2pi. Y 2pi radianes siempre es 360 grados. Entonces, generalmente cuando uno demuestra algo, uno le dice puede, queda entonces demostrado que los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 pi radianes, a 2pi radianes, siempre. Siempre, Gustavo. Independiente si es rectángulo, si es octusángulo, si es acutángulo. Siempre. ¿Está? Sí, profesor. Preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profesor. Ok. Continuemos entonces, ahora sí, vamos a empezar nuestra clase. ¿Algo que no haya quedado claro? Vean ahí, recibí ya tu chat, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver un poco de perímetros y áreas, pero vamos a retomar desde la clasificación de los polígonos que nosotros habíamos empezado la clase pasada. En eso quedamos la clase pasada. Bien, entonces este es mi índice. Voy a ver un poco de polígonos, haciendo un poco de hincapié en los cuadriláteros en general. Luego vamos a ver las definiciones simples de lo que es el perímetro y el área. Hay mucho, hay mucha tela por qué cortar acá, pero el tiempo y el temario es corto y por lo tanto hay que limitarnos al temario. Entonces, las generalidades, ya estábamos hablando en la clase pasada acerca de los conceptos de los polígonos en general. A mí me parece que faltó ahondar un poco en lo que son los polígonos cóncavos y convexos. No hay una definición estricta, sin embargo, sí hay algunos teoremas que van a ver con estos dos conceptos y pudiéramos nosotros definirlos acá. Vuelvo y repito, no hay una definición estricta de cóncavo y convexo. Nuestra figura, ¿saben cuál es mi, hasta ahora mi metodología? Vamos a mostrar la figura de cóncavo y convexo. Creo que se las había mostrado en la clase pasada. Esto es cóncavo y convexo. Aquí tenemos un polígono cóncavo y aquí tenemos un polígono convexo. Entonces, ¿se podría entonces decir de que un polígono es cóncavo cuando todos sus vértices, cuando no hay vértices? Cuando todos sus vértices son salientes, todos los vértices que delimitan al polígono son salientes y no tengo vértices que son en donde el resto del espacio pueda entrar a esa zona, pueda entrar a esa zona interna del polígono. Es decir, aquí en este caso tengo los vértices F y G y esos vértices F y G, yo veo que hay partes entrantes de la región externa a la región que delimita el polígono. Repito, hay superficie, esta parte de la superficie es entrante a la superficie que delimita el polígono. Es más, un efecto más, es una definición un poco más visual. Mientras que en este caso que tenemos un polígono cóncavo, yo tengo que ver que todos los vértices son salientes y hay una región claramente delimitada y no hay región o superficie fuera de la superficie del polígono que delimita el polígono que entre a la superficie que delimita el polígono. Entonces, todo es saliente, por lo tanto todo es cóncavo. Y esto es convexo porque hay regiones de la superficie externa que entran a la superficie que delimita el polígono. No hay otra definición, no hay una definición estricta. Sin embargo, hay unos teoremas que tienen que ver con ángulos en donde claramente, por jugar con conceptos externo e interno, como lo hemos venido haciendo con los ángulos externo e interno, si tenemos, si se tienen que definir los conceptos de cóncavo y convexo. Lo que pasa con los ángulos en un polígono cóncavo, en los ángulos internos, los ángulos internos de un polígono cóncavo, no necesariamente se tiene que cumplir con los ángulos internos de un polígono convexo. Lo que pasa con los ángulos de un polígono cóncavo, no tiene necesariamente que cumplirse con los ángulos de un polígono cóncavo. Sigamos en nuestra presentación. Ángulos internos y externos, pues yo creo que vamos a mostrar la figura, pero eso ya está más que mostrado. Aquí vamos a empezar a preguntar, ya son conceptos sencillos. Acá tenemos varios ángulos. Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, que van en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, y tenemos el ángulo A, que va en sentido en contra de las manecillas del reloj. El ángulo A, que vamos a llamar un ángulo interno, interno, en el vértice A del polígono, el B, el C, el D, el E y el F. Yo creo que sobra la pregunta. Los ángulos externos son los ángulos que van en sentido de las manecillas del reloj, o sea, los ángulos en número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son ángulos externos al polígono. Y los ángulos internos son los ángulos que van en sentido contrario a la medida del reloj. A, B, C, D, o sea, y si delimitamos triángulos dentro de ese polígono, entonces podemos sacar relaciones en triángulos internos y externos. La otra cosa es las diagonales. Interesante. Las diagonales de un vértice es la línea, o el segmento de línea recta, que va desde un vértice hasta otro vértice no contiguo. Entonces, una diagonal es esta, por ejemplo. Si fuera una línea recta lo que yo intento dibujar. Esta, por ejemplo. Esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Y esta es otra diagonal. Esta es una diagonal, hay tres diagonales. Y aquí estos dos, vamos a desmarcarlos con otro color, con amarillo, por ejemplo. Estos dos puntos no cuentan como diagonal porque ahí se une la línea, es una línea perteneciente al polígono. La suma de los ángulos internos, el teorema 24, es una belleza. También sigue en la misma línea de demostración, chicos, que hemos tomado hasta ahora. La suma de los ángulos internos de un polígono es que esos ángulos internos es igual a 2pi que multiplica L menos 2, donde L es el número de lados del polígono. Un triángulo es un polígono, ¿verdad? Sí, por el lado. De varios lados, porque consta de varios lados. Hay algo que ahorita, mirando el 2pi, creo que pronto hay que aclarar, y es en el ejercicio anterior. Me podrían preguntar, bueno, profe, ¿y por qué? Sí, bueno, profe, ¿y por qué no la demostración que tú nos hiciste en el libro estaba diferente a cómo estaba? Qué pena. Simplemente me acordé de aquí por el 2pi. Retomemos esto. Perdón, perdón. Retomemos esto. Retomemos esto, chicos. Aquí la demostración decía que era 6pi, y yo llegué a un 3pi. Y después de agrupar, llegué a mi respuesta, ya la simplificación de x mayor, yo me acuerdo que era un 2pi, 2pi radianos. Pues bien, hay que ver qué es R. R, muy seguramente no es radianos, sino que es pi medios, o sea, que es un ángulo recto. Vamos a ver si el profesor tiene razón. Porque deben de ser consistentes. El problema es que aquí R, R tiene que ser pi medios. Porque no puede ser pi radianos, sencillamente porque la suma de los ángulos contiguos siempre es 180, y 180 sería pi, o sea, que este tiene que ser pi medios, lo que mide un ángulo recto. Pi medios radianos. Entonces, vamos a mirarlo. ¿Dónde el libro define qué es un radian? No hay ningún problema. Construcción auxiliar, lo que es un radian. 2R. 1R. En la medida de los ángulos, muy seguramente. Aquí define qué es R. Todo tiene que ser consistente y deben de preguntar también. ¿Puedo equivocarme? En la medida de los ángulos. Ahí debió de haber tomado la nomenclatura de qué es R. Qué es un R. ¿Qué es un R? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias. Profesor, yo tengo en mi apunte que R lo define como radianes y venía de ángulos, o sea, más arriba de paralelismo. Ok, perpendicular y paralelismo, más arriba de paralelismo. Más arriba, sí, porque fue antes. Perfecto, sí, como radianes, pero exactamente cuántos radianes. Porque dos radianes, dos radianes, es que ahí es donde está la diferencia entre mi nomenclatura y la nomenclatura es R, sí. Pi es igual a 3.14. Gracias. Gabriela, es tu nombre, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí, tiene que ser acá. Ok. Ok, entonces él dice que S es en grados, S es a grados como R en radianes. R es la, y por R la medida del mismo ángulo en radianes. Podemos esterilizar la siguiente proporción. Bien, entonces R, ¿cuánto es? Aquí está. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos? Aquí está. Hago la señal de esa dirección de eso. Es R es igual a pi medios. A mí me gusta el pi, porque R, pues no. Ya sabemos que pi, que a menos, a menos, que en las demostraciones ustedes tengan R como pi medios, pues carguen con pi, es lo mismo. En vez de escribir R, ponen pi medios o si siguen la nominatura del libro o lo hacen como yo lo estoy haciendo. Queda claro entonces, todo es consistente. ¿Vale? Mi respuesta fueron dos pi, fueron dos pi radianes que es 360. Y la respuesta del texto guía es cuatro pi, y cuatro pi, cuatro R, y cuatro R es pi medios. Cuatro R, pero cuatro R es cuatro por pi medios, y cuatro por pi medios es dos pi, igual a la mi. Entonces es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. La diferencia ahí de nomenclaturas, R es pi medios. O sea, que cuatro R serían dos pi radianes de 360 grados. Eso es, que es la misma respuesta a la que yo llegué en la demostración del punto anterior. Y esto lo hago porque, esto lo hago porque en mi presentación, en mi presentación, tengo, me acordé justo cuando estaba acá, la suma de los ángulos internos, que es el teorema 24, dice que la suma, ese es suma de los ángulos internos de cualquier polígono, es igual a dos pi de radianes, dos pi radianes, dos pi por L medios, dos pi que multiplica L menos dos radianes, dos pi que multiplica L menos dos radianes, donde L es el lado del polígono. El número de lados del polígono. L es el número de lados del polígono. O N sub, L, número de lados, como quieran llamarlo. O N, en el texto guía ponen N. Es lo mismo. Lo más importante, una regla memotécnica para mí, y para entender las ecuaciones, es saber qué es lo que estamos hablando. Es el número, la letra es muda. La letra puede ser X, Y, Z, puede ser cualquier carácter que usted se invente. Sin embargo, lo más importante es la lectura de la ecuación. Esa es otra cosa. La lectura de la ecuación es muy importante. Entender la ecuación. Si uno lee esto correctamente, las letras son mudas. Va. Entonces, la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a dos pi que multiplica a el número de lados menos dos radianes. Esto está en radianes. Ok. Entonces, es muy sencillo esto para... Al mirar, al analizar esta ecuación, no creería que fuera válida. Una pregunta sería, hay que ser críticos. Una pregunta sería, ¿esta ecuación es válida para un triángulo? En un triángulo tengo, el número de lados es tres. Sería tres menos dos, da uno. Y dos por, dos pi por uno, pues es dos pi radianes. Entonces, me estaría diciendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo sería dos pi radianes. Y eso es, ¿cierto? ¿Eso es verdad o mentira? No, profesor, porque los ángulos son 180. Exactamente. La suma de un triángulo es 180. Sin embargo, si me voy a un... Vámonos a un qué. Vamos a un cuadrado. Un cuadrado que tiene sus ángulos rectos. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un cuadrado? ¿180, profesor? No, son 360, profesor. Ok. ¿Quién contestó primero? A ver, ¿quién contestó? ¿Quién contestó antes que la última persona? Yo, profesor. Juan Antonio. Juan Antonio. ¿Por qué dices que es 180? Pues son cuatro ángulos del cuadrado. Ah, no. Cada ángulo del cuadrado vale 90, ¿no, profesor? Claro que sí. Ajá, así es. Son cuatro ángulos, serían 90 por 4, serían 360. Serían 360, muy bien. ¿Qué es diferente a lo que habías comentado ahorita? Ok. Entonces, en un cuadrado vale, y vamos a leer de nuevo la ecuación. Bueno, esta pregunta va para, vamos a interactuar con todos, a ver, para Karen, Karen Alvarado. Karen, según si hacemos una lectura de esta ecuación, para checar si la ecuación está bien. Entonces, esta ecuación dice de que la suma de los hombros internos de un polígono es igual a 2pi por el número de la 2 menos 2 radianes. Y el cuadrado tiene 4. El cuadrado tiene 4. O sea, sería 4 menos 2, serían 2, por 2pi por 2, que serían 4pi. Si esta ecuación está correcta, o incorrecta, o cala. Para el cuadrado cala, esta ecuación cala. Ya sabemos, lo que estamos seguros es que en un cuadrado los ángulos internos valen 360, como bien. ¿Vos puede participar, profe? Sí, adelante. Perdón, perdón. No, para mí no cuadra, porque da 4pi y 4pi son 720, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Hay que ser críticos. Entonces, como que la ecuación no está correcta. Vamos a ver si fue un error mío, muy posiblemente cuando estaba escribiendo la ecuación, o del teorema. Es el teorema 24. Es el teorema 24. Teorema 22. Y vamos a leerlo. Esa es otra cosa. Vamos a leer el teorema 24. Vamos a leer el teorema 24. Ajá. Aquí es donde hubo la confusión. Comparto. Y para hacer la lectura conjunta del teorema 24. Teorema 24 dice lo siguiente. Acá está el teorema 24. Es uno de los principales, para mí, dentro de polígonos. La suma de los ángulos interiores, o sea, internos, de un polígono convexo, que es el caso del triángulo. Yo considero un triángulo como un polígono convexo y no compro. Es igual a tantas veces dos ángulos rectos. Acá es donde está el error. Es igual a tantas veces dos... Exactamente. Es dos ángulos rectos que sería pi. ¿Vale? Dos ángulos rectos como lados menos dos tienen polígono. Repitamos esto. La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a tantas veces dos ángulos rectos, no dos pi. Como lados menos dos tienen polígono. Como lados menos dos tienen polígono. Ok. Entonces... Perdón, muchachos. Déjenme hacer la corrección. Frága. Dos ángulos rectos. Y dos ángulos de rectos sería cuánto? Pi. Dos... Pi medios, dos pi. ¿Cuántos serían dos ángulos rectos en términos de pi? Un pi radian, profesor. Ok. Excelente. Muy bien. Excelente, chicos. Una disculpa por ello. Aquí está ya la corregida de la ecuación. Entonces sería pi por L menos dos, donde L es el número de lados radianes. Ahorita entonces vamos a checar de nuevo con... Creo que era Karen. Podemos checar la ecuación. Vamos a mirarlo del triángulo. En el triángulo sería tres. Aquí sería tres menos dos. Es uno pi radianes, que es 180. Entonces con el triángulo está correcto, ¿no? Sí, pero... Ya da. Ahora vámonos con el cuadrado. En el cuadrado tenemos cuatro lados. O sea, L es cuatro. Cuatro menos dos sería dos. Y dos por pi serían dos pi radianes. Que es lo que estábamos ahorita diciendo. Es en 360 grados. Todo el círculo completo. Entonces todo es consistente. ¿Va? Vamos a discutir en este momento ¿Cuál es la medida de cada ángulo? La pregunta está dentro de mi presentación. Es cuál es la medida de cada ángulo interno de un polígono regular. El polígono regular vamos a definirlo como el polígono que tiene los lados iguales y los ángulos iguales. ¿Listo? La pregunta es ¿Cuál es la medida de cada ángulo interno de un polígono regular? Por ejemplo, de un pentágono. Y vamos a hacer De que esta participación Tenga Vamos a ver Para incentivarnos Vamos a hacer de que esta participación tenga El que la diga bien El que la diga correctamente Profe, ¿puedo participar? Ya lo hice Sí, sí Sí, adelante ¿Quién eres? ¿Quién habló? Vianey Ok, Vianey, adelante A mí me dio el resultado Bueno, escribí pi por 5 menos 2 Me dio 3 Y lo multipliqué por pi Me dio 3 pi Lo que me dio en ángulos normales 540 grados No sé si esté bien Vianey Vamos a leer de nuevo la pregunta Dice ¿Cuál es la medida de cada ángulo interno de un polígono regular? Ya definimos la última palabra El polígono Comparto, comparto, comparto Comparto Te voy a dar la oportunidad 108, ¿no? De reivindicarse Es Cada Un polígono regular es el que tiene los lados iguales Y los ángulos iguales Y la pregunta es ¿Cuál es la medida de cada ángulo interno? De uno No de todos 108, profe Perdón Ok Entonces nos repite por favor Y procede bien Bueno, pues multipliqué lo que sería pi por 5 menos 2 Me dio 3 Y 3 Pues 3 pi son 540 Y eso lo dividí entre 5 Que serían los ángulos internos Y me dio 108 Pero no sé si lo hice bien, profesor Ya me confundí Tienes que creer en ti Claro, sí, está correcto Está correcto Eso es Eso es Eso es No hay mucho que decir Puesto que Es fácil contar los lados de un pentágono Pero Pero Son 5 Ajá Ajá Y de un hexágono Vamos a preguntarle a Dafne Por ejemplo Dafne ¿Cuánto valen los ángulos internos De un Hexágono? Cada uno de los ángulos internos de un hexágono Regular 120 ¿Cómo lo hiciste? Este 6 menos 2 Por 180 Entre 6 Entre 6 El número de lados Ok, qué bonito Excelente Y un hexágono 106 Muy bien Y vamos a preguntarle a Efraín Efraín, no te he escuchado Efraín Mendoza En general Pudiéramos escribir una ecuación Puedes compartir tu pantalla En donde Podamos encontrar Los ángulos Internos De un hexágono Regular En la ecuación En general Dependiendo del número de lados ¿Cómo? Yo tengo el número de lados De un polígono regular L ¿Cuánto vale En términos de L Cada uno de los ángulos internos De ese polígono regular ¿Cada ángulo? En términos de L Es decir, ya no vamos a ponerle números Sino que vamos a hacerlo en general Lo hicimos para 5 Lo hicimos para el pentágono Luego lo hicimos para el hexágono Y ahorita lo estamos haciendo ya en general No sé cómo quedaría ¿Yo puedo participar? ¿Qué le digo, profe? Eh, eh, eh Gabriela Gabriela va Pero, profe Dejemos 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 Que Efraín Intente contestar Efraín No, es que no, no, no lo visualizo Como tan Ok Entonces Eh Bye Efraín Disculpa Eh Para la próxima No ¿Me escribes? Ya vamos Ya vamos Me vas por Efraín Para el próximo Para la Para el próximo No, para hoy Me vas a demostrar Me vas a Paso a paso El teorema de 26 Del texto guía Habla acerca del número de diagonales Que pueden trazarse desde un vértice De un polígono ¿Vale? Ok Teorema 26 Lo espero hoy Hasta las 6 de la tarde Tienes tiempo para Que lo estudies Y lo demuestres Estudies La demostración Y Eh Hagas una copia Pero entendiendo Paso a paso Lo que se está haciendo ahí ¿Listo? Sí, está bien Habla acerca del número de diagonales Que se pueden trazar Desde un vértice En un polígono En general De n lados Ok Sí Gabriela Vas Sería Pi Por La resta Que sería L menos 2 Sobre el número de lados Que en este caso Lo tomamos como L Eso es Muy bien Gracias Gabriela Eso es todo Hay alguien que pueda aportar Que quiera repetir Que quiera confirmar De otra manera O como lo concibe Lo que acabo de decir Gabriela Eso es La respuesta es Pi Por L menos 2 Dividido El número de lados Esa es Eh La medida De cada uno De los ángulos De uno de los ángulos De un Eh Pentágono Regular De un polígono regular De L lados Ok Muy bien Pi Que multiplica L menos 2 Todo eso Dividido L Ya lo habíamos hecho Con el pentágono Lo hicimos con el hexágono Y ahorita en general Eh Es tiempo para alguien De ustedes Eh Hay preguntas Dudas Algo que no haya quedado Claro No profesor No tengo dudas Ok Perfecto No duden en preguntar Todo es Todo se puede preguntar Bueno Continuemos con la clase Vamos a hablar De la clasificación De los cuadriláteros Como Pues ustedes bien Lo Eh Lo pueden intuir Los cuadriláteros Se puede decir Los cuadriláteros Son un caso especial De los Eh De los De los polígonos Sin embargo Pienso en ese momento De por qué los cuadriláteros Se pueden clasificar De esa manera ¿Por qué el número 4? ¿Y por qué no hay Esa clasificación Para los Para los hexágonos O los pentágonos O los heptágonos ¿Quién sabe? Muy seguramente Algún matemático Debió rascarle ahí A esas otras figuras Y no vio Eh Relaciones o teoremas Que se pudieran desprender Así De regularidades Regularidades Que se pudieran desprender De esa De esa De esa manera de pensar De esa definición Pero bueno Para los cuadriláteros Si tenemos una 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 clasificación Muy Muy vertical Entonces Algunas generalidades Son el paralelogramo Vamos a definir El paralelogramo Como La El Polígono De cuatro lados Que tiene Dos A dos Lados Paralelos Lados Paralelos Dos a dos Lados paralelos Dos No contiguos Lados paralelos Dos No contiguos Lados paralelos Vámonos Veámoslo Veámoslo En la figura Dos a dos Lados paralelos E iguales Esta es la figura Que ilustra Lo que es Un paralelogramo Entonces Yo tengo De que este lado El lado AB es paralelo Al CD Y el lado AD es paralelo Al lado BC Lo mismo En este En este En este Paralelogramo En este paralelogramo En este paralelogramo Listo Iguales Y paralelos No contiguos Iguales Y paralelos Acá tenemos Lo que parece ser Un cuadrado Esto es un rectángulo Esto es un paralelogramo Y este es otro Paralelogramo Más pequeño Igual El rectángulo Y el cuadrado Son paralelogramos Porque están dentro De la definición De que tienen Dos lados No contiguos Paralelogramos E iguales Dos a dos Por eso Hago Énfasis En esa Regla Hemotécnica De dos a dos Ok Dentro de esa Clasificación Dentro de esos Paralelogramos Existen Dentro de esos Paralelogramos Existen Una Clasificación La primera La primera Clasificación De paralelogramos Es el cuadrado El cuadrado Es que los lados Y ángulos Son iguales Todos los lados Y todos los ángulos Son iguales Y ya está relacionado Ya lo podemos relacionar Con el Teorema anterior Que ya incluso Lo vimos De la ecuación Cita De los ángulos Internos De un cuadrado De un Polígono En general Regular Acá tenemos Un romboide El romboide Es que los lados Y ángulos Contiguos Son desiguales Lados Y ángulos Contiguos Son desiguales Veámoslo En la figurita Ay Perdón Veámoslo En la figurita Veamos una figura Que ilustre No tengo De un Romboide Deslacemos Vamos a limpiar Entonces Yo tengo Créanme que este Es un romboide Un rombo Y voy a decir De que estos A ver Este y este Estos lados Son Desiguales Estos dos lados No pueden ser Iguales Porque para poder Que se cumpla La definición Del romboide Es que los lados Contiguos Los lados Cercanos Son desiguales Pero los De enfrente Los opuestos Son iguales Por lo tanto Este ángulo Puede ser igual A este ángulo Y este ángulo Es diferente Es diferente A este ángulo De tal manera De que dos ángulos Contiguos Sean desiguales Dos ángulos Contiguos Cualquier Parece En cualquier Vértice Y si vas Al siguiente Vértice Todo va a cambiar Tanto el lado Como el ángulo Esta es la definición De un romboide Ok Lados Y ángulos Contiguos Desiguales Sin embargo Los opuestos Son iguales Y el rombo Los lados Son iguales Y los ángulos Contiguos Desiguales Los lados Son iguales Y los ángulos Contiguos Desiguales Pero yo creo Que si tendría Por allí Si había visto Una figurita Déjenme Por favor Mirar Dentro de las figuras Si Si la teme Que la cuento Dentro de mi colección De figuras Sal de las figuras La u人 Que si No No Aquí está. Entonces, acá tenemos el cuadrado, acá tenemos el rectángulo y aquí tenemos el romboide. Este es el romboide. Entonces, dos de los lados aquí se ven en una figurita más legible y mejor hecha la diferencia entre el romboide y el romboide. Ese es el romboide. ¿Por qué? Porque este lado, el lado AB, es diferente. Lo mismo era lo mismo que yo lo tenía, pero está un poco rapado. ¿Qué es esto? Entonces, este lado y este lado son iguales, este lado y este lado son iguales, lo mismo. Y este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo X es igual a este ángulo. Estos son iguales. Entonces, dos lados contiguos son desiguales, pero los supuestos son iguales y lo mismo pasa con los lados. Sin embargo, el rombo dice que los lados son iguales. Este lado es igual a este lado, este lado es igual a este lado. Y los ángulos contiguos son desiguales. Este ángulo es desigual a este ángulo. Está como más achatada. Es como si tú tomaras un... Como un rectángulo y un rectángulo. No, necesariamente, ni siquiera se puede ir ni un rectángulo achatándolo, pues. Achatando un rectángulo. No, ni un cuadrado. No. Elimino la línea. Este lado, todos los lados son iguales. Sin embargo, en una dirección se achata estos lados, estos ángulos, este ángulo y este ángulo son iguales. Pero no así el ángulo en C y el ángulo en A. El ángulo en A es diferente al ángulo en B, pero es igual al ángulo en C. Este es un rombo. Este es un rombo. ¿Queda claro? Y ahí nos ceñimos a la definición. La definición dice, ¿el romboide tiene lados y ángulos contiguos desiguales? Ajá. Es el más... Pues no es tan regular. Y el rombo tiene todos los lados iguales y ángulos contiguos desiguales. No hay ningún problema. El trapecio. Trapecio. Solo dos lados son paralelos. En el trapecio, solo dos lados son paralelos. Y tenemos rectángulos. Trapecios rectángulos. Trapecios isósceles. Y trapecios escalenos. Recordemos, solo dos lados son paralelos. La figurita es la siguiente. Qué bonito. Entonces, aquí tenemos las tres clases de ángulos de trapecios. Este, a juzgar, si tengo un ángulo recto, entonces sería un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo recto en A. ¿Claro? Chicos, ¿queda claro esto? El trapecio rectángulo. Sin problema. Este lado, el lado AB es paralelo al lado de C o CD. Esa es la única condición de que dos lados siempre sean paralelos. Es la única condición para que se cumpla, para que sea un trapecio. Trapecio, dos lados son paralelos. Entonces, aquí AB es paralelo a de C. Igual en esta figura AB es paralelo a de C. Igual en esta tercera figura es el trapecio rectángulo. Este es rectángulo, trapecio rectángulo, porque pues tiene un ángulo recto. Este es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Vean ahí, ¿nos puede responder? De acuerdo a la figura. Porque tiene dos lados iguales y uno distinto. Exactamente. Tiene dos ángulos iguales. Dos lados iguales. Este lado, el lado AD y el lado CD, según la figura. Tendríamos que tomar un instrumento de medida para asegurarnos de que son iguales. Pero bueno, uno a ojo, dice, ah, listo, está bien. AD y CD están iguales. Debe ser isósceles, porque iso es de igualdad. El prefijo iso significa igualdad. Ahora, este es escaleno porque cumple con que sean paralelos. Es un trapecio. Sin embargo, este lado, el lado DC es diferente al lado AD. Y el lado CD es diferente al lado D. Y no hay transitividad en ninguno de los lados. Por lo tanto, pues, tengo un paralelogramo escaleno porque no hay nada igual en ahí. ¿Listo? Lo bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito. Y aquí es claro. De todas estas cosas es que son convexos. Son convexos, sin embargo, y son convexos y todos, la suma de sus ángulos internos tiene que ser de 360. Y en las geometrías y en la vida práctica, eso puede ser interesante. Puede tener alguna utilidad y alguna aplicación. Entonces, hay cosas dentro de clasificaciones que se cumplen. Listo. Sigamos a lo último. Y esta parte, tenemos trapecios. Un trapezoide. Un trapezoide es que no hay paralelismo. No hay paralelismo en el trapezoide. En el trapezoide no hay paralelismo. Y pueden haber trapezoides simétricos y trapezoides asimétricos. No hay paralelismo. Aclaremos eso de que no hay paralelismo. Son los trapecios. Clasificación de los trapezoides. De los trapecios, exactamente. Sí. Ilustro esto. Lo simétrico y no simétrico. Los simétricos, dos lados contiguos son iguales y los otros desiguales. Sí. Tengo la figurita. Les muestro la figurita. Es esta. Entonces, no hay paralelismo. Esta recta, la que estoy señalando, no es paralela a esta, ni esta es paralela a esta. Es un cuadrilátero. Y se llama trapezoide porque tiene la forma semeja, parece, es muy parecida a un trapecio, pero no tengo dos lados paralelos. La otra cosa es que se clasifican en irregulares e irregulares. En simétricos son simétricos y el simétrico es que dos lados son, los dos lados contiguos son paralelos. Vamos a dibujar esto. Son iguales. Dos lados contiguos. Este lado y este lado que están juntos son iguales. Igual, este lado, voy a ponerlo con dos rayitas, y este lado son iguales. Estos son desiguales, obviamente, hay dos lados contiguos desiguales. Y dos lados contiguos iguales. Y ya, esto no es paralelo a esto. Esta línea no es, no es paralela a esta línea. Y las líneas, esta línea y esta línea tampoco es paralela. Entonces, es un trapezoide. Se parece un trapecio. Los ángulos pueden, podrían tener una desviación muy pequeña para parecer de que las líneas son paralelas. Sin embargo, no, no lo son. Y bueno, no, es imprecisa la definición aquí porque no hay una cantidad que cuantifique como lo que hemos visto ahorita de paralelo, de perpendicular. Entonces, utilizar la palabra parecido puede abusar un poco del lenguaje, pero no hay otra forma de explicar dentro de la clasificación que hemos nosotros adquirido. Listo. Y por último, tenemos los simétricos y no simétricos. Ya les expliqué los simétricos, los no simétricos. Y tenemos la clasificación de los paralelogramos. Los paralelogramos. Y en los paralelogramos no hay mucho. Solamente hay unas propiedades y unos teoremos. Como el rectángulo, como las propiedades particulares del cuadrado. No serían clasificación y no voy a ahondar mucho acá. No hay mucho tampoco que decir. Tiene iguales sus lados opuestos y toda esa cosa que yo creo que es un poco más intuitivo. Vamos a dejarlo así. No serían clasificación de los paralelogramos, sino algunas propiedades. Propiedades de los paralelogramos. Pero yo creo que todas han sido discutidas y pueden ser intuitivamente afianzadas mediante la realización de los ejercicios, que yo creo que es a lo que quiero llegar. Bueno, continuemos. Vamos a ver qué es un perímetro. El perímetro, creo que es lo más familiar a las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestro bachillerato con figuras planas. Podemos definir como la suma de los lados de un polígono. Ese es el perímetro. La suma de los lados de un polígono, de los lados, de los segmentos o de los lados. Y las áreas, es la medida de una superficie. Es el tamaño de una figura. Intuitivamente se puede introducir de esa manera. Medida de una superficie es lo que mide el área interna que delimita el polígono. Polígono y superficie están estrechamente ligados en el concepto de área. Y es una cuantificación. Puesto que estamos tomando la palabra tamaño, entonces, puedo decir, es la cuantificación de la superficie de un polígono. Superficie interna de un polígono. Dependiendo de las... Ahí nos vamos a meter un poco a la teoría. Ni siquiera teoría, pero algunos conceptos importantes de medida. Y es para poder nosotros medir un área, pues necesitamos una unidad de medida. Esa unidad de medida, dentro de... Ahí sí entramos al campo de la física. Esa unidad de medida es también abstracta, pero convencional. Podemos tener unidades de medida tantas como quisiéramos. Pero hay algunas estándar. Las estándar se reducen al sistema MKS y al sistema CGS. Vamos a explicar. Esos dos sistemas. Yo creo que ustedes lo han visto. En el sistema MKS de unidades, es el sistema internacional. Las unidades de longitud, esto es longitud, las unidades de masa y las unidades de tiempo van a estar medidas por los metros. En las masas, los kilogramos y en el tiempo, los segundos. Entonces, una superficie como tiene que ver con longitud, una superficie en ese sistema de unidades, vamos a cuantificarla con metros cuadrados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la multiplicación de dos longitudes. Y ya hemos visto, ya dijimos de que las longitudes en ese sistema MKS, o en el sistema internacional de medidas, se miden metros. Y entonces, una longitud por otra longitud es igual a un metro cuadrado. Una longitud por otra longitud, da una unidad de longitud al cuadrado. Longitud por longitud. Es igual a la unidad de medida al cuadrado. Unidad. Al cuadrado. Creo que eso queda claro. Si yo midiera las longitudes en centímetros, que sería otro sistema, entonces, tendría la unidad, tendría que las unidades de la longitud o de la área. Este es área. ¿Sí siguen viendo? Sí. 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 Perfecto. La unidad de la área es longitud por longitud, entonces, esta unidad, vamos a ponerle, pueden ser centímetros cuadrados, si la longitud la estoy midiendo en centímetros o metros cuadrados, si la longitud la estoy midiendo en metros cuadrados o pies cuadrados, si la longitud la estoy midiendo en pies o millas cuadradas, o kilómetros cuadrados, o lo que sea, en lo que esté midiendo la longitud. Y tiene que ver con lados, con superficies. En el área de topografía, así se miden las extensiones continentales de los países. Pero ahí no hay regularidades. Ahí no hay regularidades. Sino que hay muchas irregularidades. Sin embargo, es posible hacerlo. Y ese es el campo de la cartografía, de la ciencia que estudia las extensiones de tierra. Bueno. Chicos, yo creo que, lastimosamente, el tiempo de un curso, así como lo estamos viendo, y también por las limitaciones que estamos teniendo, es muy corto. Y lamentablemente, pues, me encantaría seguir con esta metodología de digerir concepto a concepto para que todo vaya quedando muy digerible. Sin embargo, no es así. Entonces, me hubiera encantado introducir estas áreas de una manera diferente, de una manera diferente. Pero bueno, lo voy a hacer así. Por falta de tiempo, y voy a dejar tarea para que esto sea un diferente. Porque esto es, yo digo que esto es uno de los puntos más importantes también del curso. Pero, hay que hacerlo diferente. No, no quiero, no quiero, no quiero remitir, no quiero reducir este tema tan interesante a simplemente una referencia de tabla. Entonces, nos vamos a ir hasta el capítulo 17 del texto de Álgera de Valdor. Y vamos a hacer bastante hincapié. Así, en limpio, con toda la rigurosidad posible, de las demostraciones, de las áreas, de las figuras que ya hemos visto que están contenidas en ese capítulo. Repito, capítulo 17. Si alguno de ustedes no lo ha podido descargar, no se preocupe, yo mando un correo justo cuando termine la clase con el capítulo 17 o la vuelvo en la página para que ustedes puedan hacer ese trabajo. Ese es uno de los puntos del examen. la próxima clase vamos a tener examen y es uno de los puntos del examen. Las demostraciones del capítulo 17 en limpio, entendidas. ¿Cómo es que se puede cuantificar un área? ¿Listo? Es entender y es un punto del examen. Bueno. Rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. La base es donde el lado inferior del cuadrado de la figura. La base es el lado inferior de la figura, el que está más abajo. H es la perpendicular a esa altura. H es la perpendicular y es la perpendicular a esa base, a ese lado más bajo de esa figura, en este caso del rectángulo. El área es base por altura. El área tiene que ver entonces con las unidades cuadradas que pueden haber dentro del rectángulo. Si yo tomo como unidad de medida, si yo tomo como unidad de medida una convención, centímetros o lo que sea. Entonces, es como si yo dividiera la figura en ciertos cuadritos, en ciertas unidades, esos cuadritos, unidades, y contara las unidades cuadradas que hay dentro de la figura geométrica. Y eso cabe para todas las figuras. un área no es más que la cuantificación de las unidades de medida dentro de la figura. Repito, un área no es más que la cuantificación de la superficie en una, tomando como referencia, como unidad de medida, una unidad de medida. El área de un cuadrado es el cuadrado. el área de un paralelogramo es base por altura. El área de un rombo es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido dos. La diagonal mayor por la diagonal menor dividido dos. Si ustedes ven, observan esta regularidad en la fórmula de las áreas, vemos de que siempre hay dos unidades de longitud involucradas. Base es una unidad de longitud, es un segmento de recta, por H que es otro segmento de recta. Similarmente, L por L, L cuadrado es L por L. similarmente, base por altura y así sucesivamente. La diagonal mayor o la diagonal menor. Listo. El trapecio. Acá tengo de que el para el trapecio, el área del trapecio es la suma de las bases dividido dos por la altura. Y la altura es la perpendicular que va desde la base menor hasta la base mayor. La base mayor es la longitud del trapecio más grande. La base menor es la longitud del trapecio más pequeña. Igualmente, se cumple de que las unidades del área en el trapecio, aunque aquí haya una suma explícita, las unidades del trapecio es unidades de longitud por unidades de longitud, segmento por segmento. El área de un triángulo. En el área de un triángulo yo siempre tengo que prestar atención en la base. Vamos a extender la definición de base no solamente como el lado más bajo. Una definición más estricta, más elegante, más precisa es en general la figura, el lado donde está proyectada una altura. Ya sabemos de que la altura fue parte de una de las tareas que ustedes tuvieron. ya sabemos que la altura es la línea desde el vértice opuesto a ese lado que es perpendicular al lado. Repito, la altura es la línea que va desde el vértice opuesto a ese lado y es perpendicular a ese lado. Esa es la definición más estricta de base. pudiésemos rotar vamos a rotar esto pudiésemos rotar este triángulo de tal manera de que este lado sea el lado más bajo. podemos rotar este triángulo de tal manera que este lado sea más bajo. O sea, tome la posición de este. Entonces, aunque la figura esté rotada, la altura, la base siempre va a ser aclaremos en un dibujito. Extendiendo el concepto de base. Yo puedo tener un témbolo. Gracias. 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 Este es mi triángulo. Créanme de que esta es... Créanme de que esta es... De que esta línea es la altura. Y esta es la base. Aunque no sea el lado más bajo... Aquí el lado más bajo sería... Vamos a ponerle este como C. Aunque C sea el lado más bajo, no es la base. Recuerden, la base es la... El lado del triángulo al que tiene asociada una altura. Esa es la base. Entonces, el área en cualquier triángulo que pase eso sería la base por la altura. Y a eso le divido entre dos. Siempre va a ser eso. Listo. No importa si esté rotado o si la base no coincide con el lado más bajo. Es lo que quiero ilustrar en esta figura. Sigamos con nuestras áreas. Entonces, tengo que el área de un triángulo de base por la altura dividido por dos. Y que el área de un triángulo equilátero, en donde los lados no sean iguales y todo. El lado equilátero, puesto que todos los lados son iguales. Entonces, el lado al cuadrado dividido por 4 por raíz de 3. Por raíz de 3. Creo que está... Creo, creo, creo. Creo que sí está en el capítulo 17. ¿Cuáles demostraciones están hechas en el capítulo 17? Ya les voy a comentar. Qué bonito. Rectas y planos. Áreas. Medidas de una superficie, equivalentes. Está la del cuadrado. La del rectángulo. La del paralelogramo. Está la del triángulo, base por la altura dividido por dos. Vamos a ver si está la del triángulo equilátero. Vamos a ver. La del triángulo isósceles también está. Sí, está la del triángulo equilátero. La del cuadrado, la demostración, está también. Construcción auxiliar. La del rombo. Y un polígono regular. Sí, y alguno de los polígonos regulares también. Y está la del círculo. Y están los ejercicios. Excelente. Muy bien. 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 Gracias. Bueno, sigamos. Muy bien. Y el círculo. Tenemos que el área de un círculo incluso también está demostrado con estos conceptos tan básicos que hemos tenido hasta ahora en nuestra clase. Que el área de un círculo es pi r cuadrado. Pi r cuadrado. Igual también está demostrado allí. Por último, ¿por qué no? Podemos, como aplicación interesante, ver qué partes de círculos podemos medir como área. Acá tenemos toda la relación que existe entre el área de una porción de círculo. Entonces, simplemente teniendo el ángulo en grados de la porción circular, puedo saber cuál es el área. Simplemente haciendo la relación entre el ángulo en grados. Aquí están grados. Igual puede ser en radianes. Sabemos de que ya conocemos la relación que existe entre grados y radianes. Entre el ángulo en grados de la porción circular y 360 grados. O entre el ángulo en radianes de la porción circular y 2 pi radianes. Si vamos a medir la porción circular en pi radianes. Y bueno, esta de la porción circular no es tan relevante. Tranquilamente se puede decir. Yo diría que este sería un ejercicio. Este sí es relevante. Porque va más allá de un simple ejercicio. Por la relación. Esta relación entre ángulos. Listo, chicos. Es todo lo que puedo hacer en esta parte de la clase. Sin embargo, vamos a terminar nuestra clase con un ejercicio. A mí me gustan mucho los ejercicios en el examen que tenga que ver con regiones sombreadas. Con regiones sombreadas. Para que ustedes. Por ahí dicen que guerra avisada no mata soldados. Entonces, ahí les doy el dato. Yo siendo ustedes. Solucionaría todos los ejercicios. Absolutamente todos los ejercicios de áreas que hay en el capítulo 17. Son como veintitantos. Todos los solucionaría. Me animo a darles una sección de asesoría. El día lunes. Solamente si hay corum. Si algunos de ustedes se animan. Si hay suficientes dudas. Despejamos esas dudas. No voy a dar clase. Voy a... Vamos a solucionar el ejercicio. Y por favor, les ruego de que tomen uno de ustedes la vocería. Y me escriba directamente. Sí, sí va a haber... Si queremos una sección de despejar dudas antes del examen. El examen se dice el martes. Y ya chicos. Vamos a hacer un ejercicio. Me gustan los ejercicios, vuelvo y repito, que tengan que ver con secciones sombreadas. Tengo una figura. Quiero hallar el área de una sección sombreada. ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Por qué es más artilogioso? ¿O tienen una combinación entre figuras geométricas? Y algunas son muy capciosas. Entonces, vámonos directo al ejercicio. Los ejercicios 26 y 27 del capítulo 17 están como para examen. Pero como mi profesor siempre soluciona lo más fácil, vámonos para el ejercicio 22. Les enseño la figura. Del ejercicio 22. Listo. 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 Nada más puede ser el planteamiento del problema. ¿Cómo se soluciona? Y listo. Este es el ejercicio 22. El ejercicio 22 dice lo siguiente. Dice A, A, B, D, A, B, C, D. Es un cuadrado que está circunscrito. Eso se llama cuando una figura está dentro de otra es circunscrito. En un círculo. Y creo que el lado es el lado. Déjame, déjame por favor mirar si es el lado. Ah, no. Es la parte de la diagonal. O A vale 4 metros. O A vale 4 metros. Entonces, la pregunta más sencilla. La pregunta del problema es, ¿cuánta área es el área de la zona sombreada? El área de lo sombreado, ¿cuánta área es? En metros cuadrados. Pues es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Ya tenemos la figurita en mente. Tengo un cuadrado. O A, esta área. O A sería de 4 metros. ¿Y cuánto es lo sombreado? Vamos a hacer el ejercicio. A plantearlo. ¿Qué es lo sombreado? Entonces, el área de lo sombreado, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que es todo el círculo menos el cuadrado. El área es todo el círculo menos el cuadrado. ¿Por qué? Porque ya quedan las partecitas sombreadas. Esto va a ser igual a lo del círculo, a lo que está en el círculo, pero lo sombreado. Ahí. Lo que está sombreado. Vamos a ponerlo en rojo. Perdón por mis habilidades de dibujando. Estas partecitas que yo estoy dibujando, es el área que queremos encontrar. Ya está solucionado el ejercicio. El área, el lado O A, O A, es lo mismo que ir desde el centro hasta la periferia, a uno de los lados, desde el centro a uno de los lados del círculo. Esto se llama radio. Entonces, O A, O A, esto es O y esto es A, es el radio. Bueno, por lo tanto, el área, el área del círculo es pi R cuadrado. Pi por R cuadrado. Menos el área del cuadrado es, aquí tenemos que hacer algo, algo interesante. Y es, ¿cuánto vale el lado? El lado. Debe de haber alguna relación por ahí que involucre el lado de un triángulo con el, sería esto qué? El lado de un triángulo con el, con la mitad de la diagonal. Con la mitad de la diagonal. Está sencillo, lo voy a dejar también de tarea, porque sé que tienen que ir a clase. Y es, yo puedo completar esto, y esto todo vale 2R. Esto es R, y esto vale 2R. Este es el punto D. Entonces, ¿puedo solucionarlo por medio del teorema de Pitágoras? Sí, adelante. Ah, es lo que iba a mencionar, que si lo podríamos solucionar por medio del teorema de Pitágoras. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Claro, eso está implícito entre las demostraciones, aunque no lo hemos visto. Pues chicos, una de las cosas más importantes de la geometría plana, y yo creo que es el corazón y lo más importante es, que dos líneas en un triángulo rectángulo están conectadas, dos vértices del triángulo rectángulo están conectadas por medio del teorema de Pitágoras. Esa es la métrica, de hecho, esa es la métrica del teorema de Pitágoras. Así se mide la distancia entre los puntos con Pitágoras. Todo está rectangularizado, todo está, todo es bonito en geometría plana. En algunas cosas, no en todas. Entonces tenemos PRI-R cuadrado, y vamos a llamarle a L. Ya sabemos cómo obtenerla. Hacemos el teorema de Pitágoras, aplicamos, y sabiendo 2R, lo que vale 2R, sabe cuánto es R. Tengo L cuadrado. Y ya, pues pongo los numeritos, R es 4 metros, pi es 3.14, entonces es 4 al cuadrado, esto da 16, 3.14 por 16, lo que de eso lo pongo acá, menos, esta es la cifra que pongo acá, menos, lo que da L cuadrado, lo pongo acá, y me da la resta, hago la resta de esos dos numeritos. Puede ser en calculadora, no hay problema, no hay ningún problema, puede ser en calculadora, y el resultado final. El artilugio es ese. Yo creo que lo más importante para mí, quizás no son ni siquiera tanto los números, es importante, claro, llegar a la cifra correcta, pero lo más importante es ver cómo es, cómo es la resta de las figuras, de las superficies de las figuras, para llegar a la solución del área asombreada, o al área que nace asombreada en su defecto, bla, 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 bla. Hay preguntas en este ejercicio en particular. Ya los numeritos se encargan ustedes, verifican con la respuesta, de hecho es el ejercicio 22 del capítulo 17. Chicos, ¿hay preguntas? Profe, por ejemplo, si ya obtenemos ahí el valor del lado donde está la p, ya podríamos ahí saber que todos los demás lados valen lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, es L al cuadrado, porque es un cuadrado, entonces nada más para obtener el área del cuadrado, nada más necesitas el lado, un lado, todos son los mismos. Entonces, L al cuadrado, multiplicas L por L, eso es L al cuadrado, y le da el resultado. Y ya, muchachos. No, ya, sí, bueno, gracias. Adelante. Necesitamos para solucionar preguntas, chicos. Por ejemplo, si el 2R lo tomo como la base del triángulo y R como la altura, y lo multiplico y no lo divido entre 2, me daría el área, ¿no? También del cuadrado. Muy bien, muy bien. Eso es lo que necesito. Eso es. No hay una sola solución. Simplemente respetemos las reglas de juego de las matemáticas y lleguemos al punto final donde debemos de llegar el área. Muy bien. Si lo ves así, está genial. Si lo ves así, está genial. Está bien. Las reglas de juego son las partidas para hacer un poco de matemática. Y ya. Lo importante es, teniendo esta figura, recuerde que esto es sintético, esta es una solución sintetizada del problema que tenemos, la figura anterior. Si tenemos ya la figura, si hemos entendido el problema, no importa, no importa ya lo que resto, áreas. Esta es la zona más central y esto es lo que se hace en la vida y esto es lo que se hace en cualquier problema de áreas. Si tengo el concepto claro, puedo dividir áreas, puedo sumar, puedo, esta área es el área de esto más el área de aquello. Y ya. Chicos, son 9 y 59. Los espero, tomen la vocería uno de ustedes, hablesen entre los jefes de los grupos o de los coordinadores y si hay corum, si vamos, solucionamos cualquier problema de eso. Igual, yo les voy a dar, les voy a enviar un correo y voy a ponerme el corriente y ya saben con las calificaciones que les tengo que dar. ¿Para cuándo sería esta tarea, profesor? Es un punto del examen. Bueno, recuerden, para mí, para el punto del examen, para mí, el punto del examen es las demostraciones y el entrenamiento son todos los ejercicios del 17. Es lo que yo considero de que mínimo hasta aquí debemos dominar. ¿Todo? Tranquilamente. Y ya. ¿Listo? Me comentan, me escriben, pueden ser, si no hay una vocería, si no hay una, si no hay un entendimiento completo, una coordinación completa del curso, de los compañeros, no me hablé, cada uno me puede escribir, yo soluciono dudas y si son muchas las dudas, pues abro un espacio. ¿Ya? Pero no se dejen agarrar el tiempo. Es jueves. Hoy es jueves. Trabajen. Trabajen y bueno, y muchos éxitos. Cualquier cosa, no duden. Solucionamos cualquier duda. Me gustan las áreas. Y pues estaré, esto se complementará. Vamos a ver, vamos a ver cómo me desenredo en mis cosas para ponerles otro videito ya más particular, más, más, más. Sí, un poco más particular, digámoslo así, de los perímetros. Pero es más sencillo. Es más sencillo. Listo. No se dejen aterrorizar y lo más importante, yo creo que superen a sí mismos. Muchos éxitos. Estamos en contacto. ¿Vale? Gracias, profesor. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, cualquier cosa, no duden en escribirme. Les debo este video, el video de hoy y el video de la clase pasada van a estar en YouTube y les voy a dar las liras para que también les puede servir un poquito de los conceptos. Pero ahorita ya sigue como más aplicación, ya yo creo que de manejo de ecuaciones, como que ya vamos avanzando, vamos, vamos, vamos avanzando. Vamos saliendo a flote. Listo. Vamos en contacto, muchachos, y éxitos. Muchas ganas. Hacenles muchas ganas a todos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. De nada. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gabriela, que esté muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien, muchachos. Gracias. 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 Gracias.